Ah, Caín, mi Dios De tus deseos Pero por dentro Entiendo que no puedo Y a veces me perdo Cuando me enamoro A veces te espero cuando me enamoro Cuando me despero cuando me enamoro Dime Se detiene el tiempo Me ven en el alma y el cuerpo Tus besos Tus besos cuando me enamoro Everyone, how you say Uh-oh-oh-oh 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 Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Uh-oh-oh-oh-oh Si tus sueños escuchas alanto De mis lamentos no sigues dormida Es verdadero No es un sueño Me alegro que a veces el final no encuentres un momento Cuando? Cuando? Cuando falo de amor Cuando falo de amor Às veces te espero cuando falo de amor Es tú que quiero cuando hablo de amor Siento para el tiempo Desejo tu cuerpo Tus beijos, tus besos cuando hablo de amor A veces te espero cuando hablo de amor Es tú que quiero cuando hablo de amor Siento para el tiempo Desejo tu cuerpo Tus beijos, tus besos cuando hablo de amor Tus beijos, tus besos cuando hablo de amor